cómo les va muy pero muy buenos días nuevamente como ya es costumbre pues domingos 11 y media de la mañana otra transmisión más desde carretera jiquilpan zaguayo kilómetro 3 con un montón de vehículos nuevos que ustedes no conocen y otros que ya conocen así es que qué les parece mis amigos hoy domingo 28 de junio del 2020 arrancamos otra vez con la carcanchita versión facebook y en los momentitos más buenos a través de youtube y apúrenle a compartir el vídeo porque ya vamos en 22 mil 300 22 mil 300 suscriptores nos faltan 2700 prácticamente ya para rifar el sonido o los cinco mil pesos lo que ustedes quieran ya casi estamos a punto de hacer esa rifa ya la quisiera estar haciendo la rifa bueno pero sin más preámbulos vamos a dar inicio a este programa que les parece si aquí comenzamos igual un tour como ya conocen pues vas a dar un programa de calidad les voy a mostrar los vehículos que están apartados en este momento y algunos porque ya entregamos demasiados voy a hacer un acercamiento todo aquel tejaban que se ve allá están apartados tenemos ese camión en venta este es un camión internacional modelo 2000 color rojo como ustedes lo ven en su pantalla con caja seca motor cummins m11 transmisión de 10 velocidades diferencial de 44 mil libras freno de motor ya lo mencioné en transmisión de 10 es un camión saso este está en 340 mil pesos y 310 mil pesos sin la caja así es que mis amigos compartan el vídeo porque ya casi llegamos a la parte donde vamos a rifar y ustedes ven este las entregas a domicilio son de veras ciertas llevamos a todo el país como ustedes lo han visto esta semana entregamos en la manzanilla de la paz entregamos en yuriria guanajuato entregamos en marabateo michoacán y en chalco estado de méxico esta semana esas entregas hubo déjenme les doy un tour pequeñito por todo el negocio espero les agrade el programa su amigo hugo suárez desde carretera jiquilpanzaguayo kilómetro 3 nuevamente llevándoles otro programa más de la carcanchita versión facebook compartanle por favor ya quiero estar rifando esos cinco mil pesos o el sonido lo que ustedes quieran nos hace falta dos mil setecientos ya vamos en veintidós mil trescientos y aquí comenzamos aquí comenzamos vamos a comenzar con esta expedición esta es una expedición modelo 97 toda su pintura original toda su pintura original no es cuatro por cuatro es sencilla es la versión eddie bauer tres filas de sillones déjenme les muestro las llantas si le falta llantas en la parte de atrás las de adelante están más o menos trae ese detalle de pintura la vendemos como ustedes quieran detallada con llantas o así como está cuenta con tirón para remolque y es un expedición eddie bauer le voy a hacer su toma a su costado del chofer es un camionetón quiere un vehículo económico en dinero bueno pues aquí está esta for expedición toda su pintura es original trae detalles de pintura trae detalles de pintura porque es 97 y todavía cuenta con su pintura original su sillón de amero atrás vamos a hacerle su toma al sillón de en medio observen lo que viene siendo las tapicerías impecables los paneles de las puertas impecables vámonos con el interior delantero está el tablero 205 mil millas es 97 pero está en perfecto estado motor y transmisión y se maneja chulada asientos eléctricos llévensela de hoy al jueves 48 mil pesos así como está la quieren con las cuatro llantas en buen estado y detalladita de pintura 55 mil pesos un poco más pero detalladita de todos estos detalles de pintura así como está 48 mil pesos más 46 mil pesos de hoy al jueves así como está 55 mil pesos ya detallada ahora nos vamos a ir con esta gran cheroqui modelo 99 6 cilindros automática esta tiene un baño de pintura 6 cilindros automática vamos a ver los interiores en tela en tela 43 mil pesos 43 mil pesos esta trae algunos detalles nissan modelo 95 en color gris cabina y media compartan el video por favor se los pido de humildemente su amigo hugo suárez les pide compartan el video para llegar rapidamente y aparte es un favor que me hacen compartir el video que les parece esta nissan modelo 95 cabina y media esta viene cuatro cilindros automática vamos a ver las llantas en buen estado trae tres llantas así en este tipo y una a la de atrás un poquito más un poquito más gastada venga si visítenos estamos en el estado de Michoacán carretera Jiquilpanzaguayo kilómetro 3 aquí estamos haciéndoles nuevamente para todos ustedes con todo el gusto del mundo otro programa más esta es la que les digo que está un poquito más gastada las otras tres están como las que les mostré a la nissan esta es mexicana completamente 197 mil kilómetros kilómetros en millas vienen siendo como 120 mil millas llévatela por solo 93 mil pesos 93 mil pesos te tomamos también a cambio tu vehículo al mejor precio y bueno nos vamos a ir también a continuación con esta Ford Ranger Ford Ranger modelo 2001 en color azul rey no es 4x4 es sencilla pero está preciosa divina con sus cuatro llantas Firestone toda su pintura así como la ven esta no tiene ningún detalle de pintura trae este detalle en el cajón se ve precioso ese detalle se ve como más tosca más más grandota más entera la camioneta de punta a punta está preciosa esta camioneta es un camionetón un camionetón vente por ella apártala a dos meses tenemos sistema de apartado a dos meses y tenemos entrega a domicilio a todo el país vidrios eléctricos seguros eléctricos espejos eléctricos y la camioneta está en un super trato todos sus interiores originales la parte de atrás dos sillones para niños las millas vamos a sacar las millas 157 mil 500 millas modelo 2001 modelo 2001 esta camioneta de hoy al jueves 105 mil pesos pero está divina bonita hermosa chula de bonita así es que a toda la gente que está conectando muchísimas gracias de antemano su amigo Hugo Suárez les agradece desde la ciudad de Zaguayo Michoacán y Jiquilpan Michoacán estamos a la mitad del camino desde aquí los saluda su amigo Hugo Suárez gracias de antemano y nos vamos a ir a continuación vamos a estar leyendo ahora si los mensajes déjenme tomo el teléfono para leer los mensajes dice cuanto la avalanche negra dice Ramos Ríos no es avalanche es una escalade es una escalade esa la tengo apartada todavía no la tengo esta es una Ranger modelo 2002 en color arena preciosa impecable también toda su pintura original caja larga caja large en color arena en color arena bien chula bien bonita modelo 2002 dice enseñe todo lo que tiene tendrá Cherokee modelo 2000 para abajo fíjate que acabamos de anunciar esa esa que se ve ahí es modelo 99 43 mil pesos pero le falta un poco más de detalle ahí está esta Ranger está bien bonita de interiores observa la que bonita los interiores impecables todos originales de agencia compartanle el video compartan el video para llegar a los 25 mil suscriptores para la rifa como va a ser la rifa la rifa es de 5 mil pesos o de un sonido de 5 mil pesos esto va a ser por medio de la lotería nacional les voy a hacer llegar sus boletos virtuales por messenger o por whatsapp ustedes van a escoger su número y la vamos a hacer con la lotería nacional esto es llegando a los 25 mil suscriptores en youtube que les parece que bonita está esta Ranger véngase por ella 98 mil pesos de hoy al domingo 98 mil pesos perdón de hoy al jueves de hoy al jueves de hoy al jueves uno Durango 2015 SXT dice Alexis Santiago no la tenemos de momento o una o una 150 estándar no la tenemos tampoco fíjate que tenemos hoy este hermoso Versa automático modelo 2017 modelo 2017 blazer abajo de modelo 2000 no tengo de momento no tengo vamos a sacar las 3 blazer que tenemos en este momento observen el detalle este carro bien bonito nissan versa versión eléctrico automático que me les muestro vidrios eléctricos seguros eléctricos jaladeras cromadas observen el detalle en tela las puertas y también que les parece el volante controles al volante este maneja lo que viene siendo cruise control una velocidad que tú quieras lo pones en la carretera el volumen del estéreo y el aire acondicionado lo manejas desde el volante transmisión automática 2017 aire acondicionado estéreo con USB vente por él aquí a carretera Jiquilpanzaguayo kilómetro 3 en el estado de Michoacán aquí le estoy asiciendo este nuevamente este programa en versión Facebook y en los momentos más versión YouTube nos vamos a ir con cuentas de banco nos vamos a ir con todo este carro 2017 llévatelo también por solo 133 mil pesos 133 mil pesos ahí está este precioso y hermosísimo Versa modelo 2017 y nos vamos con este modelo 2018 Chevrolet Beatt modelo 2018 color gris está precioso también este carro tenemos vehículos casi de todos los precios del alcance de usted ¿verdad? del alcance del bolsillo de la gente este hermoso Chevrolet Beatt Beatt modelo 2018 dice un Jeep 2005 4x4 la cambio por Volvo XC90 2005 una Jeep Antonio Molina bueno vas a ver ahorita los teléfonos videos te podemos mandar videos en los teléfonos que van a aparecer te podemos mandar videos fotos todo lo que tú quieras personalizados este es un carrazo Beatt 2018 en color gris factura original de agencia factura original de agencia este viene siendo las vestiduras en tela precioso impecable impecable toda su pintura original de punta a punta de defensa defensa es verdaderamente un carrazo observen el volante deportivo controles al volante puedes contestar el teléfono en el volante su estéreo de agencia o sea que trae bluetooth este carro estándar y el trato que tiene está fenomenal observen el sillón del copiloto las puertas 2018 llévatelo por sólo 135 mil pesos dice Luis Ricardo Martínez buen programa gracias una mamalona dice por acá IBS ahí está este carrazo Chevrolet Aveo modelo 2011 modelo 2011 este viene con toda su pintura original únicamente repitada las fascias y algunos detallitos este es un Aveo modelo 2011 nos vamos a ir ahorita con los teléfonos con las cuentas de banco para que tú puedas apartar tu vehículo lo entregamos a domicilio a todo el país entregamos a domicilio a todo el país únicamente cobramos lo que se gasta de diésel y casetas y algo que se cobra del chofer de mil a dos mil pesos según la distancia que hay que recorrer de quinientos a mil hasta dos mil pesos es lo que se le paga al chofer según la distancia y únicamente la gasolina que se gasta de la grúa eso es lo único que cobramos si casetas si hay que pagar casetas qué te parece qué precioso este automóvil los interiores originales no retapizado dos mil once vámonos con el interior delantero no te pierdas nuestros programas sábado perdón domingo once y media de la mañana jueves ocho de la noche todos los jueves a las ocho de la noche todos los domingos a las once y media de la mañana transmisión en vivo desde carretera Jiquilpanzaguayo kilómetro tres este cuenta con aire acondicionado y este te lo llevas de hoy al jueves por solo noventa y cinco mil pesos noventa y cinco mil pesos dos mil once nos vamos a ir con los teléfonos con los contactos dice dice Marcos López necesito una troca diésel dice por acá muy buenos precios saludos don Hugo Alexis Eduardo Bernal gracias Alexis nos vamos a ir este es el teléfono de oficina número de oficina tres cincuenta y tres cincuenta y tres 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 dieciséis dieciséis esto es de lunes a viernes de nueve a siete de la noche el sábado de nueve a tres de la tarde hoy domingo de diez a tres de la tarde estos son los horarios que se contestan en este teléfono ahí está los horarios que se contestan en el tres cincuenta y tres cincuenta y tres tres dieciséis dieciséis para videos personalizados y whatsapp llamadas y mensajes al celular no me le venías tanto tres cincuenta y tres ciento nueve noventa y ocho treinta y siete esto es para videos fotos mensajes al tres cincuenta y tres ciento nueve ciento nueve noventa y ocho treinta y siete nuestra cuenta de banco para que tú apartes tu vehículo compres el que más te agrade y si quieres que te lo llemos a domicilio con todo gusto a nombre de Sara Berros Perrera mi esposa cero dos sesenta y tres cincuenta y ocho sesenta y nueve cincuenta y seis esto es para depósitos nacionales depósitos de Estados Unidos y otros países con clave interbancaria cero siete veinticinco doce cero cero veintiséis treinta y cinco ochenta y seis noventa y cinco sesenta y siete y les van a pedir todo esto es muy importante que lleven todos estos datos para hacer cualquier transferencia para cualquier pago ocupan el domicilio del banco y todo esto esta clave sobre todo y bueno sigo adelante sigo adelante mis amigos con este programa para todos ustedes desde carretera Jiquimpan Zaguayo kilómetro tres dice gracias por compartir este video saludos hasta Hidalgo México dice Águila de Plata Águila de Plata saludos que te parece también a continuación hoy este camionetón Chevrolet Venture modelo dos mil modelo noventa y nueve factura original nacional del país mi bazar está viendo el video dice saludos amigo Hugo desde Connecticut su amigo Leo LM Hernández gracias Leo esta camioneta es una Venture modelo dos mil vuelvo a equivocarme es una modelo noventa y nueve perdón Chevrolet Venture modelo noventa y nueve en color en color como gris como bueno tiene un color muy bonito pero los interiores originales de agencia originales de agencia compartan el video porque ya quiero estar ya rifando los cinco mil pesos o el sonido eso es se va a sacar quien comparte quien comenta y los que más comenten bueno pues y los que más compartan a ver que más podemos hacer por ellos no fíjate que aquí está todo completamente original original la tapicería hasta de las puertas para ser modelo noventa y nueve cuenta con una tapicería impecable impecable los interiores de lo que viene siendo las puertas del chofer llévatela de hoy al jueves por sólo cuarenta y ocho mil pesos cuarenta y ocho mil pesos les voy a mostrar algo de lo que nos llegó nuevo dice tiene garantía los carros Francisco Sandoval la verdad no hay que ser sinceros son carros de uso y la verdad tienen detalles así como los ve hasta esta dos mil dieciocho que les voy a mostrar ahorita tiene detalles todos los vehículos usados ya como se conoce que son usados no dejan de traer detalles nosotros los probamos cuando los compramos para que se lleven una cosa más o menos y cuando los apartan antes de entregarlos se les da una vuelta para llevárselos en buen estado a su casa ahí está mi amigo el que me ahí ahora nos vamos a ir con esta Jeep Compass modelo dos mil dieciocho en color negro negro metálico está impresionante esta Jeep Compass pero es la versión limited si alcanzan a ver la pintura como relampaguea es negro metálico sensores de reversa nacional del país dice tiene Honda Civic Jorge Domínguez dice Juan Bucanegra una Raptor no tengo ni Honda ni Raptor que les parece el rodado deportivo de agencia está precioso también el rodado Jeep y esta es la que viene con sillones de cuero la más equipada impresionante el trato de esta camioneta Jeep Compass si tú piensas comprar un vehículo no lo hagas en cualquier parte porque puede que te enredes compra la segura en un lugar establecido como lo es Tianguis de autos y camionetas Hugo Compass carretera Jiquilpan Zaguayo kilómetro 3 llave de presencia en el estado de Michoacán aquí estamos atendiendo los austeos de la manera más atenta vidrios eléctricos espejos eléctricos jaladeras maquinadas está elegantísima esta Jeep Compass 2018 automática cuatro cilindros observa los sillones impecables las ensimias en los sillones de Jeep trae una pantalla gigantesca para UCB esta cuenta con poco kilometraje no les puedo decir porque ocupo la llave pero es con poco kilometraje Jeep Compass 2018 llévatela esta te tomamos a cambio un vehículo 2018 la más equipada llévatela por sólo 340 mil pesos 340 mil pesos cabe mencionar que nueva vale 525 y es 2018 y es 2018 y de estas tenemos cuatro mi amigo cuatro igualitas hermanitas las cuatro esta es una NP300 2018 con su rodado nuevecito nuevecito las cuatro camionetas son con rodado nuevecito les voy a sacar una pero tengo cuatro estas son nacionales modelo 2018 si usted piensa comprar vehículos nuevos para su empresa o para su trabajo aquí tenemos cuatro o una la que ustedes quieran aquí está con sus vestiduras originales de agencia facturas originales de de Nissan está el volante estas cuentan con aire acondicionado no traen estéreo se les puede poner así vienen sin estéreo de agencia 2018 caja larga aquí en México se llaman estas NP300 Nissan la tapa de la gasolina ahí la tenemos y se llevan estas cualquiera de las cuatro usted puede venir escoger en solamente 239 mil pesos 239 mil pesos Nissan NP300 le vuelvo a repetir tenemos cuatro cuatro unidades en este momento y dice tiene una Chevrolet Cheyenne Brian Villanueva no la tengo de momento nos vamos a ir dice Adolfo Hipólito mi amigo aceptas autos a cuenta Rubén Harley pues si si tomamos autos a cuenta pero déjenme les menciono que estos precios que le estoy dando es únicamente de contado a cambio a cambio cambia el precio un poco que les parece Honda Richland modelo 2012 modelo 2012 esta versión salió en el 2012 version sport y es una Honda toda su pintura original cuantos cilindros son las Nissan Moisés López cuatro cilindros motor 2.4 se las vuelvo a sacar desde aquí estamos aquí ahora con la Honda Richland modelo 2012 esta viene seis cilindros cuatro por cuatro factura original de agencia único dueño usted va a ser el segundo dueño ahí está esta preciosísima Honda Richland esta camioneta abre de dos formas la tapadera la forma habitual como usted ya la conoce y abre también aquí en el costado de aquí abre en en forma de libro y también abre como usted ya conoce todas las pick-up qué les parece esta lindura de camioneta Honda Richline 2012 cuatro por cuatro Honda saludos desde Tlapacoyan Veracruz Carlos Murrieta saludos Carlos gracias comparte por favor el video si no saben de la rifa se las voy a volver a mencionar cinco mil pesos o un sonido de cinco mil pesos estamos en veintidós mil trescientos suscriptores en YouTube nos hace falta dos mil setecientos ya es poquito compártanle para llegar rapidamente a esa cifra y vamos a rifarles eso a ustedes en agradecimiento la verdad es en agradecimiento a ustedes por darnos su tiempo cada jueves cada domingo eso es en agradecimiento a ustedes no crean que es en otra cosa y también les vuelvo a mencionar cómo va a funcionar vamos a revisar el historial quién comparte quién comenta y todos los que comentan y compartan les vamos a hacer llegar su boleto completamente gratis y lo vamos a hacer con la lotería nacional les vamos a hacer llegar su boleto virtual al facebook o al messenger o a whatsapp y con la lotería nacional se va a hacer esta rifa vean qué bonita está esta camioneta honda raceline cuenta con su factura de agencia llévatela de hoy al jueves por sólo 265 mil pesos 265 mil pesos esta viene con rines deportivos de agencia llantas cooper de calidad y nos vamos a ir con esta for ranger ranger dice césar castro saludos dice cuánto la honda eduardo león ya escuchaste el precio dice jesús hernández sale pica ahí está este preciosa camioneta también for ranger modelo 98 esta viene con caja cortita automática 6 cilindros y te la vas a llevar por sólo 78 mil pesos 78 mil pesos y nos vamos a ir con otra honda raceline honda raceline modelo 2000 2011 esta viene siendo también 4x4 pero aquella es versión sport si ustedes vieron los rines son diferentes pero es la misma camioneta mismo motor 6 cilindros automática en 4x4 toda su pintura original también viene con factura original dos dueños dos dueños desde nueva precios de la np300 lalo sánchez 235 mil pesos tengo 4 a escoger las que te guste 235 mil pesos con el rodado nuevo y rines llantas y rines nuevos suelen que bonita esta bellísima honda raceline también esta viene en modelo 2011 también cambia un poco las calaveras es nacional también del país 2011 esta viene sin quemacocos bien normal déjenme abro los los seguros de atrás para mostrarles el el interior trasero las puertas los sillones impecables en piel 4x4 esta bellísima honda raceline su tapicería de agencia sin ninguna rasgadita impecable ahí está la demostración de la piel de esta bellísima honda raceline vente por ella estamos ubicados en carretera jiquilpanzaguayo kilómetro 3 en el estado de michoacán de antemano quiero agradecerles a todos ustedes por darme su tiempo y por aguantarnos por tanto tiempo jueves y domingo es un placer cuánto lo has liberado café con gris que aparece atrás a ver richard esta de hoy de hoy al jueves te la vas a llevar por sólo 235 mil pesos 2011 2011 4x4 está bien bonita ahora sí por la que me preguntaba nuestro amigo richard esa camioneta tiene un baño de pintura muy feo la verdad lo tiene muy feo pero la vamos a dar en promoción 63 mil pesos 63 mil pesos y déjenme les muestro una camioneta esta camioneta esta camioneta es una chevrolet treblazer chevrolet treblazer modelo 2003 nacional del país factura original factura original esta viene con tres filas de sillones toda su pintura impecable déjenme les digo otra vez nuevamente los carros tienen detalles de carro usado para que lo tengan en cuenta son vehículos usados y traen detalles de carro usado le hacemos la lucha entregárselo lo mejor que podamos chevrolet treblazer ahí están en la parte trasera chevrolet esta viene tres filas de sillones tres filas de sillones dice el clásico azul cuanto el Ford Falcon me está preguntando nuestro amigo Frank Brack Brack Rubers esta en 15 mil dólares este carro lo tengo en 15 mil dólares cuenta con solamente 40 mil kilómetros originales de agencia yo soy el segundo dueño del carro únicamente ha tenido dos dueños desde nuevo ese carro clásico que me preguntas es una versión LT esta es completamente aquí de México nacional observen el trato de las puertas el volante también observen lo que tratadito el tablero el estéreo la palanca de velocidades los sillones todos son originales no son retapizados y es tres filas de sillones 78 mil 78 mil 78 mil de hoy al jueves de hoy al jueves dice de que parte del país transmites carretera Jiquilpanzaguayo kilómetro tres en el estado de Michoacán ahorita vamos a sacar nuevamente los teléfonos en el estado de Michoacán tenemos entrega a domicilio a todo el país tenemos entrega a domicilio y sistema de apartado a dos meses dos meses puedes apartar tu vehículo que te parece hoy a continuación esta Acura modelo 2007 Acura está su motor turbo cuatro cilindros turbo vuela esta camioneta esta es de la familia Honda Acura RDX la más equipada viene con direccionales en los espejos quemacocos jaladeras cromadas las cuatro llantas michelin seminuevas piel paneles de las puertas bien trataditos te vuelvo a repetir sistema de apartado a dos meses ya tenemos demasiada gente que ha apartado sus vehículos y hemos cumplido que es lo importante en llevárselas a domicilio la gente que ha venido por ellas aquí de antemano a toda la gente muchísimas gracias que ha hecho posible también este programa que son ustedes automática Acura pantalla es de las primeras que salían con pantalla toda por dentro impecable 135 mil pesos 135 mil pesos de hoy al jueves ahora si nos vamos a ir nuevamente con los teléfonos teléfono de oficina teléfono de oficina este es el 353 53 316 16 esto es el número de oficina y se atiende de lunes a viernes de 9 a 7 de la noche el sábado de 9 a 3 de la tarde el domingo de 10 a 3 de la tarde esto es en el teléfono 353 53 316 16 para videos personalizados de algún vehículo que te guste fotos mensajes whatsapp messenger al 353 152 94 46 esto es para estos estos teléfonos son los que tenemos autorizados para cualquier venta y nos vamos también con la cuenta de banco para apartados Sara Berros Perrera la cuenta para depósitos nacionales 0263 58 69 56 eso es para nacionales para estados unidos y todo el mundo 07 23 07 07 25 12 00 26 35 86 95 67 con todas estas claves así es que esto es para depósitos internacionales vámonos a continuación les voy a mostrar algo de lo que llegó nuevo me interesa una Nissan doble cabina 2010 2012 con las 3B y ahorita nos va a llegar a lo mejor una 2013 pero es 4x4 que te parece hoy esta Ram modelo 2007 4x4 estándar sus cametas son trabajosas estándar 4x4 en 145 mil pesos algo que nos llegó también nuevo dice familia Ruiz Ortega Silverado saludos de San Fernando Valley California buenos muy buenos videos gracias ay caramba no alcancé el S Samuel Hernández hola buenos días cuanto cuesta este Honda Race Line la 2011 135 la 2012 165 que les parece también este carro es un Nissan máxima modelo 2004 nacional del país nacional del país trae algunos detallitos de pintura se los voy a mostrar y los entregamos arreglados trae el vidrio estrellado ese va con vidrio nuevo lo entregamos con vidrio nuevo y algunos detallitos de pintura que trae este es 2004 nacional lo saqué así para que lo vieran que lo tenemos y les voy a mostrar los detalles que trae rines deportivos de agencia faros de penetración faros neblineros alguna Ford Lobo 2008 y si tienes cuánto vale Rubén Rodríguez Morales no la tengo Hugo Ayala Ford F150 tengo más que una 2011 ahorita te la muestro Rubén ahí está este es el que les estoy mostrando este es un máxima 2008 si alcanzan a ver aquí por aquí trae este detalle de pintura se entrega con ese detalle de pintura arreglado la fascia de atrás también hay que arreglarla ahí está el detalle de la fascia también se entrega arreglada y es un máxima máximo lujo Nissan motor 3.5 si alcanzan a ver el color negro brillantado su costado del chofer los interiores son buenos es el máxima este es un carro de mayor lujo verdad este carro vale la pena está bellísimo viene con interiores en piel vidrios eléctricos transmisión automática y este otro detalle tiene se los muestro este otro detalle trae se entrega completamente detallado de pintura pulido 78 mil pesos 78 mil pesos y bueno nos vamos a despedir casi ya en un momento más alguna toyota 4x4 alguna tornado dice por acá Andres Villa Carlita RB algún vehículo 4 cilindros estándar de unos 40 volvemos con los os voy a mostrar este automóvil este es un Chevrolet Sonic LTZ versión LTZ de los más equipados este viene con rines originales de agencia deportivos jaladeras cromadas viene con factura original factura original único dueño este viene muy bonita lo que viene siendo las puertas abodoñadas abodoñadas está bonito vidrios eléctricos abodoñadas jaladeras cromadas bolsas de aire en el tablero de cortina este viene con pantalla táctil con sistema MyLink bien bonito que está este Sonic observen los sillones también bien bonitos 2014 transmisión automática venga si visítenos en el estado de Michoacán carretera Jiquilpanzaguayo kilómetro 3 quemacocos sistema de apartado a dos meses a dos meses si tú requieres más tiempo también tenemos a más tiempo únicamente sube el 3% Sonic LTZ Chevrolet este es de los más equipados este Chevrolet y te lo vas a llevar 135 mil pesos 135 mil pesos en color cereza y nos vamos con este Nissan March 2016 color blanco Nissan Nissan March color blanco toda su pintura original toda su pinturita completamente original dice por acá dice por acá la Silverado Champagne Fernando Ruiz Ortega la Silverado Champagne viene siendo aquella que está allá esa 65 mil pesos 65 mil pesos más está fellita de pintura está bien buena la camioneta pero le echaron una pintura muy fellita estamos en que la arreglamos de pintura pero nos ha ganado el trabajo por eso no la hemos pintado este viene con sillones en tela Nissan March transmisión estándar cuatro velocidades te lo vas a llevar de hoy al jueves en solamente 135 mil pesos 135 mil pesos me voy a ir ya a despedir tráetelo para despedirnos con el programa me voy a despedir con este vehículo este es un 300 de la Chrysler modelo 2005 con sus rines originales seis cilindros automático pintura original vestiduras en tela rines cromados de agencia jaladeras cromadas las vestiduras impecables creo que ahora nos pasamos un poquito de de tueste bueno pero ustedes están a gusto con todo gusto lo hago 105 mil pesos de hoy de hoy al jueves vamos a ir bien ya con lo que viene siendo cuentas para tus apartados teléfono de oficina 353 53 316 16 de lunes a viernes de 9 a 7 de la noche sábado de 9 a 3 domingo de 10 a 3 esos son los horarios que se atiende este teléfono y estos dos teléfonos son los que tenemos autorizados para cualquier negocio atención a clientes 353 109 98 37 y 353 152 94 46 para apartados y compras en nombre en Banorte a nombre de Sara Berros Perrera la cuenta es 0263 58 69 56 Estados Unidos y todo el mundo 07 25 12 00 26 35 86 95 67 esto es para transferencias desde Estados Unidos y otro país se ocupan todos estos datos para poder hacer las transferencias mis amigos es una pena que llegamos a la parte final del programa hoy 28 de junio del 2020 estuve bien feliz bien contento bien agradecido de antemano con todos ustedes por darme su tiempo su preferencia y primeramente Dios el jueves a las 8 de la noche estaré nuevamente con todos ustedes con todo el gusto del mundo con todo el mundo con toda la actitud también así es que de antemano muchísimas gracias a todos saluditos que descansen espero que les haya gustado el programa hasta la próxima